¡No, no, 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 no! Qué bueno que nuestros impuestos puedan darle algunos momentos de diversión a las corporaciones policíacas. Un video que circula en redes muestra a policías municipales de Santiago Nuevo León manejando una patrulla exceso de velocidad para presumir el poder del vehículo. Los uniformados, entre ellos dos mujeres, están muy divertidos. El alcalde de Santiago, Javier Caballero, señaló que dicho video se encuentra desde hace dos semanas en asuntos internos para dictaminar la sanción. Fíjense nada más que tendrán que verle al video en dos semanas. ¿Quién sabe, no? Usted sí sabe, yo no sé.